No soy como tú te creas No iré donde tú me digas Porque ya no creo en ti No soy lo que tú deseas Y yo no soy esa niña Que tú diseñaste en mí No me obligues a mentir No me obligues a mentir No me digas que camino he de seguir Sé que yo no soy así Y no aguanto que me digas más Que nada puedo hacer sin ti Soy la dueña de mi corazón Yo decido que le doy mi amor No renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación Has quemado toda la pasión No mereces que me quede aquí Estoy harta de escuchar de ti Solo tonterías No voy a seguir así Al fin voy a ser feliz Y haré una nueva vida Y así no pensar en ti No me obligues a mentir No me obligues a mentir No me digas que camino he de seguir Sé que yo no soy así No me obligues a mentir Y no aguanto que me digas más Una cosa te diré Una cosa te diré Esto debe terminar Solo quiero despertar Si volverá a mentir Si volverá a pensar Sin ti Soy la dueña de mi corazón Yo decido que le doy mi amor No renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación Has quemado toda la pasión 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 Yo decido que le doy mi amor No renuncio a la que soy por ti Ya no aguanto más la relación Has quemado toda la pasión No mereces que me quede aquí